Para poder representar correctamente el volumen en un dibujo, tenemos una técnica que se llama entonación. Para empezar, podríamos decir que consiste en ser muy observadores para poder captar las variaciones que hay entre los tonos de luz y obscuridad. Hoy vamos a aprender que existen dos tipos de métodos para la entonación. El primer método de entonación se llama entonación con líneas marcadas y es el método más sencillo. Consiste en delimitar los contornos o líneas que se conocen mejor como líneas de encaje, pero esto ya lo veremos en videos posteriores. El segundo método, que es el que vamos a ver hoy, se llama entonación a través de manchas, en donde el efecto del volumen no se condiciona estrictamente a las líneas de encaje. Pero bueno, para no caer en demasiados tecnicismos, en este dibujo podemos ver de qué se trata. En este ejemplo podemos ver que si quitamos todas las líneas de este dibujo, en realidad no van a ser necesarias, porque quedan sustituidas por los cambios de tono. Para decirlo de una manera más fácil, lo que se hace en este método es que las líneas ya no son necesarias, porque nuestro cerebro interpreta el cambio de tono como si fuera una línea. El dibujo que haremos hoy será un jarrón junto a una ventana, ya que esto nos permitirá hacer los efectos de luz entrante por la ventana y la sombra que genera el objeto. Comenzaremos dibujando el contorno del objeto. Lo vamos a hacer con líneas muy tenues, ya que solamente serán una guía para definir la tonalidad. Trataremos de hacer estas líneas lo más tenue posible, casi invisibles. Trataremos de hacer estas líneas. Vamos a dibujar las líneas que dividirán los cambios de tono, tratando de tomar en cuenta desde qué punto viene la luz. Igual que las líneas anteriores, también serán líneas apenas visibles. Gracias por ver el video. Lo que voy a hacer ahora es que voy a delimitar el área del dibujo. Obviamente esto es opcional, tú puedes ocupar toda la hoja si así lo deseas. Después comenzaremos a sombrear el área externa del objeto, tratando de no pasarnos más allá de las líneas que lo definen. Es importante comenzar a sombrar por capas, comenzando desde los tonos más claros y terminando con los tonos más oscuros. La mejor técnica para hacer sombras tenues en áreas extensas, es tomar el lápiz más alejado de la punta y también hay que inclinarlo. De esta manera abarcaremos un área más amplia ya que el grafito queda inclinado. Además, de esta manera podemos ejercer menos presión contra el papel. ¡Gracias! 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 Ahora tomaremos el esfumino y difuminaremos el área de la sombra que ya hemos dibujado. Igualmente, tratamos de no sobrepasar las líneas del objeto dibujado. Seguimos sombrando el resto del área que nos falta. ¡Gracias! 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 Volvemos a difuminar para mezclar las líneas. Si es necesario podemos utilizar un trozo de papel para mezclar mejor Ahora vamos a asombrar el objeto, que en este caso es el jarrón Lo hacemos de la misma manera, comenzando de claro a oscuro Seguimos con la capa más oscura Y sombreamos donde sea necesario Seguimos difuminando para mezclar Y hacemos que se mezclen las capas y que las líneas marcadas pierdan fuerza Ahora vamos a sombrear la mesa Lo hacemos de la misma manera que te enseñe ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a difuminar ¡Gracias! ¡Gracias! Y hacemos una capa más oscura ¡Gracias! 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 Y prácticamente hemos terminado Solo haremos unos detalles más para los pliegues de la tela sobre la mesa ¡Gracias! 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 Y ahora sí hemos terminado Suscríbete al canal Yo soy Roberto La Rosa Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!